Se trata justamente en esta proposición de poder conseguir que tenga un carácter permanente y que tenga un carácter universal de acuerdo con las condiciones de acceso a la protección. Pero como les decía, me parece que esta es una gran oportunidad para que el Parlamento, para que el Poder Legislativo pueda discutir a fondo cuáles son las políticas sociales que vamos a desarrollar en nuestro país en los próximos años. Quiero decir con esto que hasta ahora nosotros somos un país en el que casi siempre las políticas en el ámbito estatal son incompatibles, las políticas sociales, las políticas de rentas son incompatibles con las rentas en otras administraciones. Estamos hablando de una renta de 426 euros, o sea, el 80% del IPREM. Estamos hablando de un coste total de en torno a 11.000 millones de euros que depende cómo veríamos si son 11.000 millones o no son 11.000 millones porque algunas de las prestaciones que en estos momentos se dan seguramente que no tendrían que darse porque quedarían sustituidas por esta propia prestación. Estamos hablando de en torno a 2.150.000 beneficiarios y, como les decía, señoras y señores diputados, creo que es una gran oportunidad que tenemos para poder tirar adelante una propuesta de estas características.